Hola, soy Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina que ayuda a muchos niños con cáncer y quería dar un gran abrazo y un gran agradecimiento al concesionario Guerrero Carr de Marbella en su campaña de control de invierno por habernos ayudado tanto. En nombre mío y en nombre de todos los niños, os mando una chuchón y muchas, muchas gracias. Un abrazo.